Vamos a ver las manitos de un lugar a otro. Vamos. Escuche, yo tengo un amigo, él siempre está conmigo. Me lleva de la mano y nunca me deja, no, nunca me deja. ¿Cuándo puedes dar una vueltica? Y te lo quiero presentar, su nombre es Jesús. Él nunca falla, nunca falla, no, nunca falla, no. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y vamos a cantar Levanta tu mano, saluda a tu hermano. Toma a la izquierda, a tu derecha, 4 Da una vuelta, una, una vuelta y arriba. ¡Vamos, vamos, vamos! Escucha muy bien. Mi vida sin él estaba triste y vacía, pero lo encontré y mi vida cambió. Ahora mi corazón está contento, salta de felicidad. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y vamos, ven, para uno Levanta tu mano No, saluda a tu hermano No, 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 no. La paso de la izquierda, a tu derecha, 4 Da una vuelta, una, una vuelta Yo quiero escuchar Cuando yo diga generación de honra Usted hace el mayor alboroto que pueda Vamos a ver ¿Dónde está generación de honra? Ahora la manito así de un lugar a otro Vamos Y canta conmigo esto así Él es mi amigo Mi amigo fiel Él es mi amigo Mi amigo fiel Cántalo Él es mi amigo Mi amigo fiel Él es mi amigo Mi amigo fiel Él es mi amigo Él es mi amigo Mi amigo Mi amigo Él es mi amigo Él es mi amigo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y vamos a cantar La manito arriba Saluda a tu hermano Oh, 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 oh Hey Dos pasos a la izquierda A tu derecha Cuatro Da una vuelta Una, una vuelta Vamos a ver las palmitas arriba Así Vamos a ver Pa, pa Eso Vamos a hacer las palmas de esta forma Mira Mira Pa, pa, pa Pa, pa Ahora sí Vamos a ver Hey Oh Hey Los que están arriba Vamos a ver Hey Hey Ok Y si yo digo Una vueltica Una vueltica Ajá, ajá Por ahí vamos Vamos a repetir Ese vueltica Ese vueltica Ese vueltica Ese vueltica Ese vueltica Ok, ok, ok Paso ahí Pa, pa, pa Pa, pa, pa Ahora vamos a cantar Él es mi amigo Mi amigo Él es mi amigo Él es mi amigo Él es mi amigo Él es mi amigo Mi amigo Él es 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 mi amigo